Un día oí por primera vez de labios de un hombre de trabajo que había pobres porque los ricos eran demasiado ricos y aquella revelación me produjo una impresión muy fuerte Música Se ven y se diga cuando se escriba el capítulo maravilloso que la historia seguramente dedicará a Perón, que hubo al lado de Perón una mujer que se dedicó a llevarle al presidente las esperanzas del pueblo, que luego Perón convertía en hermosas realidades. A todo el país se extiende su obra de protección a los humildes la señora Eva Perón. El tren de la cruzada sanitaria justicialista Eva Perón se aprezca a recorrer el norte del país. Y porque quiero que sepan los extranjados que en Buenos Aires, en la Chiaca, en Santiago de Estero, es donde quiera encontrarán la compañía de vista para sus alegrías y sus tristezas. La fundación Eva Perón inaugura la ciudad de Estonia Antigua. En el partido de 4 de junio se inaugura la Escuela María Eva Duarte de Perón. El jugador conmecora a la señora Eva Perón por la acción humanitaria que cumple la primera dama argentina. Como recuerdo de gratitud al auxilio prestado al pueblo de Colombia por la fundación Eva Perón. Se dará comienzo a lo que la ayuda social, que tengo el honor y el deber de presidir, ha querido crear para reparar una injusticia e incluir en su labor solidaria a un sector del pueblo, que llega al ocaso de la vida huérfano, de cariño y económicamente incapacitado para proveer a su necesidad. Aquel oportuno y vibrante, mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar, ha dejado de ser una consigna constructiva para transformarse en una realidad palpable y tangible, expuesta por la obra de su presidente ante los ojos y la conciencia de toda la nacionalidad. Mujeres de mi patria, recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas. Es el pueblo, con las mujeres, los niños, los ancianos, los trabajadores que están presentes, porque han tomado el porvenir en sus manos y saben que la justicia y la libertad la impondrán únicamente debido al general Perón dirigiendo a la ley de la nación. Compañeros, quiero comunicar al pueblo argentino mi decisión irrevocable y distintiva que renunciar al honor con que los trabajadores y el pueblo de mi patria hicieron honrarme en mi histórico cabildo abierto que me entró de agosto. Yo espero estar pronto en la lucha con ustedes, como todos los días de estos años felices de esta nueva Argentina de Perón. Y por eso les pido que rueguen a Dios, para que me devuelva la salud que he perdido, no para mí, no para Perón, no para ustedes, para los descansados. A todos les dejo un gran abrazo de mi corazón, vale que no hay otra cosa en el mundo, es el amor de Perón y de mi pueblo. Yo no pise ni quiero nada para mí, mi gloria es y será siempre el estudo de Perón y la bandera de mi pueblo. Y aunque dejen el camino girones de mi vida, pues que ustedes recogerán mi nombre y los llevarán como bandera a la victoria. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!